Ya tengo la gata, me sigue carajo, no digas me duele la nota Ya nos activamos gama sota, pero que no se entere mi cosa Pa' que tú me estás llamando, pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar Las mujeres están llegando, pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar Tú te estás demorando, pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar Llegar como está esperando, pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar In the real, toma, 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 toma Pa' ponerme loco, pa' ponerme loco, pa' ponerme loco Pa' ponerme loco, pa' ponerme loco, pa' ponerme loco Pa' ponerme loco, pa' ponerme loco, pa' ponerme loco Pa' ponerme loco, pa' ponerme loco, pa' ponerme loco Llego el fin de semana, estamos en avería Te quiero poner chuca y pásame una fría Que venga en los cueros que tú ya amanecías Cantamos duro, duro, duro todos los días Yo lo que quiero es tomar, que venga todo el mundo y no va a gastar na' Que ando con la gripe y también pa' tomar Y con una gripe y también pa' rola y pa' matar, pa' rola y pa' matar, pa' rola y pa' matar Pa' tomar, pa' rola y pa' matar, pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar, pa' matar ¡Eh, pa' matar! Tú me estás llamando Pa' tomar, pa' toma, pa' tomar, pa' tomar Las mujeres están llegando Pa' tomar, ¡eh, ay! Tu me estás demorando Pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar ya Pa' tomar, llega como está esperando Pa' tomar, pa' tomar, pa' tomar Y yo le dije a Mr. Breaker Is there real? Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, vamos a beber, 0, la me boda. Pongo las botellas, usted ponga la boca abajo. Vamos cuando sea. Con el repiquete, las mujeres llegan. Y en todas estas amanecidas para que vean. Espérenme. La chica. Porque hay un recabrio y le llegó el tenguino. 0, eso ya son los rales que la vi. Sí fue, no. Pálami. Llega el agua de la tómica y lo es mentira. Brillo pa' que es sola, a mediodía. La carete está pensando. A tomado, que el tiempo estamos pasando. Pato ma', las mujeres están copiando Pato ma', y los chimosos están mamando Pato ma', para que tú me estás llamando Pato ma', Pato pato ma', Pato ma', Pato ma' Pato ma', la mujeres están llegando Pato ma', Pato ma', Pato ma', Pato ma' Tú te estás demorando Pato ma', Pato, Pato ma' Pato ma', Llega como está esperando Pato ma', Pato, Pato ma' Pato ma', Pato ma' Joker Record Casa Bonita el azul nuevo family Dímelo, Monroy Tomemos Gatti Casa Bonita Music Pa' tomar Harry, que el asesino produciendo Morta Miligres de Colombia, que son míos Cuyi y Gama, quiero que Tú sabes que nosotros andamos con los duros Oye, dímelo, Cuyi